Al intercambiar con los jóvenes, la ministra de Comercio Interior comentó acerca de los avances logrados en materia de informatización y los esfuerzos del sector por lograr mayor agilidad y calidad de los servicios. El programa incluye competencias de logística de almacenes, servicios técnicos personales, venta de mercancías, alojamiento y gastronomía, además de conferencias magistrales relacionadas con la gestión de gobierno basada en ciencia, tecnología e innovación. Él nos ha ayudado a aprender y refrescar conocimientos que nosotros no teníamos, sobre todo en la historia del comercio y cómo podemos hacer un comercio cada día más próspero, sostenible y sobre todas las cosas que poder brindar un servicio de excelencia a la población, que es nuestro principal objetivo. Le da la oportunidad a muchos jóvenes que puedan interactuar entre sí, que puedan compartir un poco de conocimiento, más que vivir una experiencia también, la oportunidad que le da a esta organización a que puedan manifestar un poco el nivel de conocimiento que puedan tener ellos. En el foro científico técnico se presentaron 34 ponencias vinculadas a la calidad, medio ambiente, gestión empresarial, protección al consumidor y perfeccionamiento del comercio, entre otros tópicos. Yo creo que todos esos movimientos que se hacen en función de la ciencia y la innovación en el país, nosotros no podemos dejarlos desaparecer para nada. Yo creo que esto es un buen incentivo para que en cada una de las unidades perfeccionadas, porque el perfeccionamiento del comercio también lleva ciencia e innovación, porque es la búsqueda de la calidad del trabajo también, de ese comercio perfeccionado que queremos, también encadenado, también con una mirada incluso a ese espacio de turismo nacional e internacional que podemos trabajar. Al primer coloquio científico y de técnicas comerciales de las brigadas técnicas juveniles en el Ministerio de Comercio Interior, que concluirá este sábado, asisten más de 300 delegados de todo el país. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.